Hola a todos, mi nombre es Manuel y estoy muy feliz de poder participar con ustedes de este evento. Hoy quiero mostrarles un poquito de este mundo tan amplio que está cambiando la vida de tantas personas. Entonces, ¿por qué hablar de inteligencia artificial? ¿Por qué la IA nos rodea, independientemente de la actividad que estemos haciendo? Por ejemplo, cuando tuiteamos, o cuando Facebook etiqueta automáticamente las caras de nuestros amigos con reconocimiento facial. Cuando pedimos un Uber y viene el auto que está más cerca nuestro y que sortea el tráfico más rápido. Cuando le pedimos a Siri, nuestra asistente del reloj o del iPhone, que nos encienda las luces de nuestra casa. O en este último año, los autos que andan sin conductor y son más seguros que los conducidos por humanos. Ahora bien, ¿dónde está el rol de la IA en algo tan complejo como la medicina? Bueno, acá tenemos ejemplos geniales también. ¿Podemos detectar tumores en forma automática en tan solo unos segundos? ¿Podemos analizar imágenes médicas súper rápido teniendo en cuenta lesiones muy pequeñas equivalentes a una mancha del tamaño de un alfiler? ¿Podemos leer y hasta manipular nuestro ADN para poder identificar y curar enfermedades? ¿También podemos monitorear constantes vitales en personas en tiempo real sin que éstas perciban que están siendo monitoreadas? ¿Podemos conectar nuestro cerebro, abrazos y piernas robóticas y de esta manera controlarlos? ¿Se pueden realizar cirugías totalmente operadas a distancia, donde los médicos no están en contacto con los pacientes en forma directa? ¿Podemos imprimir órganos a medida con el mismo ADN del paciente que lo necesita para minimizar el rechazo en el trasplante? ¿También es posible inyectar nuevos robots que monitoreen microstructuras internas en algunos pacientes? Como pueden ver, hay un mundo de aplicaciones que están cambiando la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, ¿querés conocer más sobre esto y ser parte? Si es así, espero verte el año que viene, así te cuento más en detalle este campo maravilloso que es el futuro de nuestro mundo y de nuestra sociedad. Un abrazo a todos.